Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vocespada.com, un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre si nosotros los directores de coros tenemos que saber de técnica vocal. ¿Cuánto tenemos que saber? ¿Qué pasa si el director de coros no tiene idea de canto? Bueno, etcétera. Pero mira, primero quiero leerte un email que me envió una alumna del curso de arreglos. Viste que tengo en el blog un curso gratuito en vídeo que se llama mi primer arreglo coral. Se llama así el curso porque está destinado a cualquier persona que desea hacer por primera vez su propio arreglo para coros. Y este curso lo preparé porque soy consciente de que hay montones de directores de coros que necesitan material y que no se animan a hacer sus propios arreglos, porque considera que necesitan herramientas. A mí yo siempre digo que la mejor manera de tener música adaptada al coro de cada uno es hacer uno sus propios arreglos. Bueno, entonces el objetivo principal de estas cuatro clases en vídeo es proveer de esas herramientas necesarias para hacer arreglos. El tema es que un mes después de recibir la cuarta clase, todas las clases se envían por email, yo les envío a cada alumno un email preguntándole qué tal les fue con el curso. Ahora hace ya un año que está este curso funcionando, tiene cerca de 500, ha tenido cerca de 500 inscritos ese curso. Hay 500 personas que lo han hecho. Y bueno, por supuesto con esta vida tan ajetreada que todos llevamos, tan estresante, algunas responden y otras no. Pero los que responden sí responden con mucho entusiasmo. Y en el caso de Ailén, yo creo que es de Argentina por la manera que tiene de escribir, me envió hace poquito el siguiente correo electrónico, que lo quiero leer. Hola maestro, le cuento que hice el curso completo y elegí un carnavalito para arreglar, pero me estanqué porque no encontraba la armonía adecuada. Qué pena. Por lo que lo dejé de todo, de lado. Decidí utilizar la canción La Paja de la Pinta de Marilena Walsh y finalmente logré hacer un arreglo para tres voces femeninas que llevé para mi primer ensayo como directora de un coro. Le estoy agradecida por haber puesto a disposición este curso tan valioso porque me sirvió un montón. Una vez más, muchísimas gracias. Atentamente, Ailén. ¡Wow! ¿No se dan ustedes una idea lo lindo que es recibir estos correos? Saber que un músico, gracias a mi curso, hizo por primera vez un arreglo para coros y lo llevó a su primer ensayo como director de coros. Bueno, no se dan una idea de cómo me pone las pilas para seguir trabajando este tipo de correos. Y bueno, hasta aquí este email que les quería leer. Y ahora te cuento que voy a dar un taller de dirección coral en Belleville, provincia de Córdoba. Un taller que hemos decidido llamar Cantar, Dirigir, Reflexionar, Técnica de Ensayo y Preparación Vocal en Coros de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. Está organizado por el Conservatorio Superior de Música de Belleville. Vamos a tener tres coros a disposición para trabajar. El Coro Institucional del Conservatorio, el Coro de Adultos Mayores del mismo conservatorio y el Coro Municipal de Montevuey, una localidad cercana. Van a ser dos días muy intensivos donde el trabajo va a estar centrado principalmente en la elaboración de criterios que permitan desarrollar herramientas tanto para la preparación vocal de un coro como para hacer ensayos eficientes. Las personas pueden participar como oyentes, pueden participar cantando en los diferentes ensayos y si lo desean, en el trabajo con el Coro Municipal de Montevuey van a poder dirigir. Hay un repertorio que se les puede enviar por email para que vean las partituras antes. Pueden dirigir en los ensayos y preparar una obra para dirigir en el concierto final que va a ser el mismo sábado 6 a la noche. Así que ya saben, si son de la zona o de la provincia de Córdoba o provincias cercanas y se quieren llegar, los espero, los esperamos con Mariana Vásquez y Julieta Cova, las directores que están organizando este taller, que están trabajando un montón para que salga todo lindo, todo espectacular. Y además va a ser una buena oportunidad, me imagino yo, para conocernos en persona y trabajar juntos. ¿No les parece? Y bueno, pasemos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces nos genera un cargo de conciencia a los directores que no somos cantantes. Es más, muchas veces ni siquiera hablamos de esto. Pero bueno, yo puedo comenzar con una pregunta. ¿El director de coros debe ser cantante? O, preguntándole de otra manera, ¿qué pasa si el director de coros no sabe nada de canto? ¿Se puede dirigir coros sin conocer nada de técnica vocal? Bueno, probablemente la respuesta esté en algún lugar entre ambos extremos. Entre no saber nada de técnica vocal y tener que ser cantante para dirigir un coro. Entre esos extremos me parece que está la respuesta a estas preguntas. Yo quiero aclararte que no es mi objetivo hoy dejar ninguna verdad revelada con respecto a este tema. No tengo la solución ni tengo la última palabra. No es mi pretensión esa. Mi intención hoy es analizar esta problemática y ayudarte a llegar a alguna conclusión o a tomar acciones que mejoren tu trabajo como director de coros. Tenemos que tener en cuenta que tanto ser cantante de cualquier estilo o género, ser cantante profesional, digo, como ser director de coros a tiempo completo, son profesiones muy absorbentes que requieren mucha preparación para la especialización. Entonces, convengamos que es difícil ser las dos cosas o llegar a ser las dos cosas al mismo tiempo. Por lo general, llega un punto en el que hay que elegir. O nos dedicamos a cantar o nos dedicamos a dirigir. Pero debemos reconocer también que son profesiones, en cierta manera, complementarias. Hay muchos casos de cantantes que son directores, algunos directores de coros y otros directores de orquesta. El caso más conocido es el de Plácido Domingo, el conocidísimo y famosísimo tenor lírico. Hace poco leía que pasados los 70 años ya, que acaba cumplido, más de 70 años tiene, no recuerdo exactamente cuántos, aún sigue dando recitales Plácido Domingo y haciendo funciones de ópera. Es un caso único en la historia del canto lírico. Tiene la voz espectacular. Incluso ha pasado de cantar papeles de tenor a cantar papeles de barítono, pero es espectacular como canta. Y al mismo tiempo, ha llevado una cierta carrera como director de orquesta. Está bien, no tiene tan buenas críticas como director de orquesta que como cantante. Pero se da el gusto de dirigir. Dirige bien, tiene un buen nivel como director y dirige buenas orquestas. En otro género completamente diferente, Bobby McFerrin también es director de orquesta. De hecho, tiene una grabación muy interesante, tiene muchos años. Yo la tenía en cassette, me acuerdo, de un concierto para piano y orquesta de Mozart, en donde el piano lo tocaba otro gran músico de jazz, el Chick Corea. Chick Corea tocaba el piano y Bobby McFerrin dirigía la orquesta. Una grabación espectacular. Pero estas profesiones de director, la de directora o la de cantante, no solo son complementarias, porque es muy común que un cantante complemente su profesión estudiando dirección orquesta y viceversa, sino porque los conocimientos de ambas profesiones, ambas profesiones quiero decir, tienen un campo de conocimiento común o similar. Hay conocimientos en cada profesión que son útiles o aplicables en la otra. Las dos profesiones se intersectan. Sin ir más lejos, un cantante que tenga noción o nociones de dirección, las puede aprovechar para armar grupos con sus alumnos, armar obras de conjunto, digo, con un cierto éxito. En todo caso, cuando a mí me ha tocado ver en algún momento a cantantes que encaran este tipo de trabajos de conjunto con sus alumnos sin tener mucha idea de dirección o de cómo ensayar, me ha tocado ver que suelen tener más dificultades para llegar a buen puerto. Igualmente, un cantante que tenga experiencia dirigiendo puede insertarse mejor en un trabajo grupal, en un trabajo de conjunto, ya sea cantando como solista en una orquesta o en una banda, en un grupo vocal, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me quiero salir, me quiero ir por las ramas. En lo que quiero profundizar hoy es en la preparación vocal de un coro, que es en el trabajo coral donde más se unen estas dos profesiones, la del cantante y la del director. Y quiero que lo analicemos cuidadosamente. La preparación vocal de un coro, la vocalización, puede estar a cargo o del mismo director del coro o de un preparador vocal. Lo he dicho en algún video anterior. Son las dos salidas más comunes. Si los directores decidimos en algún momento no hacernos cargo de la vocalización del coro por algún motivo, generalmente buscamos a algún cantante o profesor de canto que se haga cargo. Si la preparación vocal queda a cargo de un cantante, tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Para empezar, el cantante, en teoría, el profesor de canto, tiene un buen dominio de la técnica y un buen y profundo conocimiento de la técnica vocal. No solo eso, sino que además tiene una experiencia propia. Ha vivido en su propio cuerpo las sensaciones físicas que sabemos que nuestros cantantes experimentan con el trabajo vocal. Hablando mal y pronto, el cantante sabe de lo que se habla en la vocalización, mientras que los directores, como decimos en Córdoba, la tocamos de oído. Si el director no ha tenido la experiencia de ser cantante y pararse en un escenario a cantar luego de un buen trabajo técnico, no tiene mucha idea de esto de lo que estamos hablando. Además, un cantante rápidamente puede tener una mirada técnica de los problemas que ofrece una partitura, de los problemas justamente técnicos que presentan las partituras que puede estar cantando el coro en ese momento. Y rápidamente también puede tener una idea, darse una idea de qué elementos puede estar necesitando las diferentes cuerdas del coro. Seguramente un cantante también va a tener una buena noción o imagen auditiva del sonido que el coro debe tener. El color, el cuerpo y el volumen del sonido del coro. Y por último, y muy importante, seguramente el cantante, un cantante puede dar un buen ejemplo cantado. Esto es fundamental en un instrumento como el coro, dar un buen ejemplo al cantar en un coro vocacional, porque el coro vocacional funciona fundamentalmente por imitación y memorización. Este es un punto muy importante que no hay que desmerecer. Ahora, algunas desventajas que puede tener el hecho de encargarle la vocalización a un cantante. Algunos puntos en los que hay que tener cuidado. Para empezar, el cantante tiene una formación o ha tenido una formación individual. Y ahora se las tiene que arreglar para dar una clase de canto de menos de una hora, de mucho menos de una hora a un grupo grande de gente. Y no todos los cantantes que dan clases de canto tienen resuelto este tema, esta dinámica de trabajo grupal. Sobre este tema específico ya hablamos en el video que se llama 6 estrategias para hacer vocalizaciones efectivas. Te recomiendo que lo veas. Si no lo has hecho aún, te lo dejo abajo de este video. Te dejo el link. La otra desventaja que suele tener contar con un cantante o con un profe de canto para la vocalización es que el cantante suele estar muy enfocado por la naturaleza de su trabajo en el sonido individual más que en el sonido coral. Es más, si el cantante no tiene experiencia cantando en coros probablemente no tenga idea de a qué nos referimos cuando hablamos de sonido coral. Y eso suele traernos muchos problemas a la hora de trabajar el balance en una cuerda o entre las cuerdas del coro y misma cosa con el empaste. Además, en mi experiencia de haber trabajado con preparadores vocales de diferente tipo, cantantes, diferentes tipos de cantantes trabajando con mi coro, con alguno de mis coros me ha pasado darme cuenta que a los profes de canto no les obsesiona en la vocalización la afinación. No les obsesiona la afinación tanto como nos obsesiona a nosotros los directores de coro. El tema de la afinación en la vocalización suele ser un motivo de disputa porque para nosotros las desafinaciones en la vocalización se continúan en el resto del ensayo y del repertorio. Digamos que desde el punto de vista de un director de coros la afinación es un ítem que el cantante de coros debe trabajar de manera permanente. Mientras que desde el punto de vista del cantante o del profesor de canto, la afinación es un punto que va detrás de un montón de otros puntos empezando por la calidad de la emisión del sonido el desarrollo de una tesitura pareja un montón de ítems que a veces requieren que nos olvidemos de la afinación para poder lograrlo. ¿Se entiende? Y está bien porque es forma parte de la especificidad de la formación del cantante. A ver, desde mi experiencia personal que alguna vez he puesto a algún cantante a cargo de las vocalizaciones en alguno de mis coros cuando el cantante, el profe de canto tiene bien resuelta la dinámica de trabajo grupal los resultados son buenísimos. Los resultados a mediano plazo y a largo plazo. Porque en el corto plazo al comenzar el trabajo vas a ver que se desafina se desbalancea el sonido del coro. Se desempasta. Hay que tener un poco de paciencia al principio pero a cambio de esto se gana muchísimo gana muchísimo el sonido en el coro en volumen, en cuerpo, en agudos y a lo largo vale la pena tener paciencia y dejar que se desemprolige un poquito el sonido al empezar el trabajo. He tenido a lo largo de la vida coral de mi vida coral diferentes experiencias con preparadores vocales. Algunos trabajos han dado muy buenos resultados otros no mucho pero nunca me he pasado de arrepentirme nunca me he arrepentido de llevar un profe de canto al coro es algo que está muy bueno. Por otro lado si el preparador vocal es el mismo director también tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Para empezar está esta entre comillas controversia entre el sonido coral y el sonido individual y el punto de vista sobre la afinación o los diferentes puntos de vista sobre la afinación quedarían solucionados en principio digamos que esto queda solucionado o en todo caso ya depende de que el director las tenga claras a estas cosas. Se supone que el director sabe qué tipo de sonido quiere para su coro no siempre es así pero se supone. Y también tiene el director una idea de hacia dónde o cuánto puede lograr su coro con respecto a la afinación cuánto puede tirar nosotros sabemos cuánto podemos tirar de la cuerda en los distintos parámetros en los distintos parámetros que trabaja. ¿Sí? Ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. El director también puede llegar a tener pero no necesariamente puede llegar, digo a darse una idea de cómo compatibilizar el tema de dar una mini clase de canto de 10 o 15 minutos a un grupo de, ponerle, 20 personas. Puede, ¿no? No sé, no estoy seguro pero por ahí los directores tenemos más elementos para hacer trabajos efectivos con grupos grandes de personas. Pero ojo también con esto yo he visto muchos directores porque he cantado mucho en coros antes de dirigir que vocalizaban con su coro como si dieran una clase individual de canto sin chequear por cuerdas sin diferenciar los agudos en las cuerdas graves de los agudos en las cuerdas agudas haciendo todo a la montonera, digamos. Así que hay que tener cuidado con esto. Al director probablemente le lleve menos tiempo conocer a fondo las voces de cada uno de sus cantantes entre otras cosas porque nosotros les hemos tomado la voz a nuestros cantantes para ingresar al coro. ¿Se entiende? Por ahí el profe de canto que no pertenece al coro viene y hasta que llega a conocer a cada uno le lleve un tiempo. Eso es un punto importante. Hay una diferencia ahí. Entonces digo que el director puede darse una idea más rápida de qué cosas le puede exigir y qué no a los diferentes integrantes del coro desde el punto de vista vocal. En cambio, lo que no está tan claro o lo que queda del lado de las desventajas si el director se hace cargo de las vocalizaciones es cuando el director no tiene conocimiento sólido de técnica vocal. Cuando el director no tiene o no ha vivido la experiencia en carne propia de ser cantante. Así como un pianista no puede o no sabe enseñar guitarra un pianista no puede enseñar guitarra y viceversa. Tenemos este problema que en la música la experiencia propia la vivencia personal es fundamental a la hora de transmitir conocimientos. No es suficiente contener el conocimiento teórico. El pianista por más que haya leído un manual entre comillas para tocar la guitarra no puede enseñar guitarra si el pianista no toca guitarra. ¿Se entiende? Muchos directores se imaginan que con decir bueno tomen aire suelten el aire ahora estén relajados aflojen el cuello y después bueno hacen un par de ejercicios de vocalización y ya con eso piensan que están trabajando vocalmente con el coro y la verdad es que no es así. Y también queda del lado del lado de las desventajas el tema de que el director no pueda dar un buen ejemplo cantado y que al no ser cantante el director no tenga una imagen auditiva de lo que sería un buen sonido coral. Esas son las partes de las desventajas cuando el director no tiene una buena formación técnica. Yo insisto dar un buen ejemplo vocal es fundamental en un instrumento como el coro vocacional que funciona fundamentalmente por imitación y memorización. Entonces bueno seguramente has escuchado montones de coros con sonido con sonido apretado o con sonido engolado coros donde el trabajo vocal consiste básicamente en lograr los agudos a cualquier precio y de cualquier manera con tal de llegar y poder cantarlo fuerte a cualquier volumen o lograr un buen volumen a cualquier precio no importa si se engola si se canta con la garganta toda dura y me parece que bueno que los resultados están a la vista cuando el trabajo técnico no es bueno. entonces ¿qué hacemos? ¿cómo solucionamos? ¿o cómo encaramos el tema de la vocalización en el coro? acá es donde te recuerdo lo que dije al principio de este video no es mi intención dejar una verdad absoluta sobre qué hacer con esto puedo a lo sumo dejar unas recomendaciones que es lo que voy a hacer pero son únicamente mi punto de vista yo creo que cada uno de ustedes con lo que hemos charlado a esta altura pueden darse una idea de qué camino tomar ok entonces vamos con las recomendaciones primero y principal para el director de coros siempre va a ser mejor estudiar aunque sea algo de canto pero estudiar no te digo hacer una carrera de cantante pero aunque sea tomar unas clases aunque sea poder llegar a preparar algún repertorio digo muy sencillo para cantar como solista en una audición algo informal no sé pero alguna mínima experiencia como cantante está bueno tener si no podés hacer algún tipo de estudio o tomar algún tipo de estudio regular de canto entonces al menos trata de hacer algún curso ir a ver cursos para cantantes también no te digo ir a cantar ir de oyente ir a ver a un maestro de canto trabajar con cantantes es algo muy bueno yo lo he hecho y te puedo asegurar que vale la pena también se puede buscar algún curso específico sobre preparación vocal de coros no está mal al contrario pero peor es nada también se puede ir a mirar clases individuales de canto podemos buscar algún profesor de canto conocido y decirle che puedo ir a mirar tus clases y te aseguro que también se aprende mucho mirando clases individuales también podemos ir a mirar ensayos o al menos las vocalizaciones de otros directores cuyos coros nos gusten como suenan si conocemos algún coro que veamos que tiene un muy buen trabajo vocal hecho podemos pedir permiso para ir a ver esas vocalizaciones algunos ensayos a ver ese trabajo está bueno hay muchas alternativas si uno no tiene estudios de canto y por último bueno si no se puede estudiar si no se pueden tomar clases siempre se puede leer se puede podemos buscar en internet hay disponibles montones de trabajos de manuales de canto experiencias escritas solo es cuestión de saber buscar y descargarse lo que nos parezca interesante tratar de encontrar nosotros eso sí criterios que nos permitan diferenciar el material que sirve del material que no sirve porque ya sabemos que en internet hay mucho verso también y también hay videos ¿sí? hay montones de videos con clases ejercicios vocalizaciones y están disponibles y de manera gratuita como ya te dije más arriba solo hay que tratar de diferenciar el material que está bueno que es útil que tiene contenido de calidad del material que no insisto peor es nada ahora bien si decidís de todas formas buscar un preparador vocal y dejar vos de hacerte cargo de las vocalizaciones entonces hay un par de cosas que tenés que tener en cuenta primero está bueno hacer entrevistas con algunos candidatos o con tus candidatos a preparadores vocales a preparador vocal preguntales sobre cómo trabajan la vocalización en grupo cómo hacen o harían para chequear los progresos individuales a través del trabajo grupal preguntales sobre estos sobre estas cosas de las que hemos hablado hoy sobre su idea del sonido coral sobre qué piensa de la afinación en el coro etcétera etcétera preguntás sin miedo fíjate si la persona está abierta a hacer un trabajo en conjunto con vos si está abierta a tus ideas y a tu idea del sonido sobre todo y antes de elegir fíjate cómo podés o si vas a poder llegar a un entendimiento con esa persona y el último ítem a tener en consideración es justamente que tiene que haber una continuidad entre lo que se trabaja en las vocalizaciones y en el resto del ensayo y para que haya una instancia o posibilidades de aplicar los elementos aprendidos en las vocalizaciones aplicarlos en las obras digo para que haya continuidad es fundamental que vos que los directores que nosotros estemos que presenciemos activamente las vocalizaciones que sepamos qué cosas le pide el preparador vocal al coro de qué manera se las pide con qué vocabulario técnico qué logros va obteniendo y qué cosas van quedando pendientes de trabajar porque solamente porque si no se transforman en compartimientos estancos el coro vocaliza de una manera y después en el resto del ensayo canta de otra porque no hay una idea de continuidad y no se piden las mismas cosas y hay diferentes ideas de sonido etcétera entonces con todos estos elementos todos estos elementos digo los podemos ir teniendo en cuenta para pedírselos al coro en el trabajo con las obras y bueno damas y caballeros con esto terminamos les agradezco los comentarios que me dejan en el blog los correos que me envían las consultas que me hacen por las redes agradezco a los que se suscriben al delivery de arreglos corales porque con su aporte ayudan a que funcione el blog de la manera que funciona y que todo esto tenga continuidad no te olvides 5 y 6 de octubre en Belville podemos vernos y trabajar en el taller de la dirección coral y por dudas y consultas podes comunicarte directamente conmigo en gocespada.com barra contacto un abrazo y nos vemos la próxima